ok hola mis noobies como están aquí el hunter presentándose después de un largo tiempo de ausencia aquellos que me siguen desde un principio me disculpo por ello no les daré excusas así que por ahora solamente les diré que ya estoy de vuelta y voy con todo ya que ya salió el gear software ultimate estoy transmitiendo la campaña y espero que la sigan y ahorita estoy con el black ops 3 pero bueno tuve unos problemas técnicos y por eso es que ya subí un poco de nivel pero les voy a presentar cómo es que inicia la beta la beta inicia el dando de elegir tu especialización tienes cuatro especializaciones para elegir pero conforme va subiendo de nivel te va desbloqueando las demás por ahora yo solamente elegí overdrive porque porque la verdad me parece bastante útil bastante útil dado que te da un impulso momentáneo para correr te es bastante útil para perseguir al enemigo y matarlo o en caso contrario huir del enemigo es bastante útil y bueno con este es el que me quedé por ahora una vez que elijan tú elijan sus personajes su especialización te va a mandar al menú principal y vas a poder crear tu clase personalizar tu clase la de cinco opciones como siempre y bueno aquí están vamos por por orden primero están los sus fusiles son estos ahorita estoy tengo el cuda el cuda me ha ido bastante bien pero bueno personalmente se lo recomiendo siguiente están los rifles de asalto los después están las escopetas luego están las ametralladoras y ligeras y finalmente los rifles con rango tirador bueno ya cada quien se acomoda con su propio estilo y su propia arma por ahora está como en el juego completo con cada que va subiendo de nivel se va desbloqueando en una nueva arma pero ahora tienes que comprar con token por ahora pues como dije hace un momento me va muy bien con el cuda así que no tengo interés en comprar alguna otra arma de arma secundaria tienes pistolas de tienes lanzacohetes o un especial que es el cuchillo táctico o el cuchillo de combate bueno ahora vamos con los attachment un detalle que me gustó bastante que no estaban ninguno de los ninguno de los call of duty anteriores de que te da el detalle de qué es lo que le agregas al arma antes solamente tengo que cambiaba era la mira el reflex el cómo se llama el zoom y todo eso nunca te cambiaba pero no te mostraba que le pones exactamente el arma y eso es un detalle que me gustó mucho en granadas letales tengo una granada de fragmentación y de táctica tengo la conmoción de pertengo estos son bastante buenos la verdad me gustaron y bueno ustedes pueden elegir su clase a como ustedes acomoden ok ahora vamos 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 aquí como la presentación en el canal oficial de call of duty dieron a conocer de que se puede se puede pintar el arma se puede hacer un una pintura personalizada puedes agregarle un emblema al arma por ambos este por ambos lados y la parte superior como ahorita es beta no tiene mucho caso que que se hagan un gran emblema nada más es algo simple como para decir esta es mi arma así que bueno volverán tienen un espacio el predeterminado para que no se pasen por ahora yo solamente voy a dejar esta mancha de sangre si toda toda locochona ok ahora por arriba vamos aquí está por arriba que pongo que pongo que puedo poner ya sé la la parca vamos a colocarla un poco más centrada más centrada ok vamos a elegir color rojo se ve fea vamos a ponerla de negro ok perfecto así vamos a acomodarla y ahí está ahora vamos al otro lado listo listo ahora aquí vamos a ponerle el mismo mancha de sangre pero vamos a copiarla como se copiaba no 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 la voltee necesitan para copiar vamos de regreso y vamos a pegar listo eso ya se pegó ok vamos a girarlo un poco y moverla 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 y ya así quedó bueno una vez de que ya tengan su personalización su arma personalizada van a darle a van a tener que nombrarla que vamos a ponerle bueno le van a nombrar como se les quieren por ahora yo solamente para abreviar voy a ponerle w h 107 ok y vamos a salvar vamos a guardar listo ya quedó ok ahora para aplicar la alarma tenemos que regresar a clases y vamos a tener que ir a seleccionar alarma al seleccionar alarma les va a aparecer una pestaña diciendo personaliza o personalizar lo van a darle ahí y ahí están los trabajos que hayan hecho y listo nada más se lo seleccionan y ya se les va a aplicar punto ok ahora que más que más que más ignoro si se puede en la beta se va a poder cambiar los emblemas y todo eso por ahora me aparecen bloqueado y bueno aquí están el área segura las gráficas el audio la network social y las voces silenciar a los otros jugadores o no yo personalmente no lo silencio porque a veces es bueno escuchar a tu equipo donde están y así es como tengo los controles predeterminados e invertido ok en la tienda en la tienda no sé si soy el único que le pasa esto pero en la tienda mexicana a mí no me aparece la opción de poder comprar ninguna de ninguno de los call of duty black ops 3 ninguna de las ediciones ni la estándar ni la deluxe o de lujo no sé si soy el único que le ocurre este problema si pudieran ponérmelo en los comentarios estaría bastante agradecido porque quisiera precomprarlos desde ya y poder jugarlo ese mismo día y transmitir y jugar con ustedes y aquí toda la onda jaja bueno por ahora creo que ya he presentado ah no falta algo un detalle los score strikes por ahora son estos nada más no la mayoría como siempre se tienen que desbloquear con el nivel y se van a tener que comprar con token siempre por ahora solamente tengo los predeterminados como siempre pero bueno como les iba diciendo ahorita quienes gusten agregarme pueden hacerlo si cuentan con la beta o con Gears of War podemos jugar unas partidas será bastante agradable jugar con ustedes después estaré transmitiendo también a jugar en Twitch a jugar con ustedes con amigos con subs o solo no sé ya depende y bueno que más que más que más estoy transmitiendo de hecho hablando de Twitch estoy transmitiendo por Twitch la campaña de de Gears of War después voy a grabarla grabarla en cooperativo porque la calidad difiere bastante así que descuiden aquellos que han visto esos videos los voy a subir en mejor calidad después igual en locura lo voy a pasar ok ahora ya encontré una partida una partida bastante rápido me alegra eso me gusta me gusta ok vamos allá vamos allá espero que mi equipo sea bueno las últimas partidas que me que he jugado mi equipo ha sido bastante decente no digo que yo juegue perfecto o algo soy regular un jugador estándar pero tampoco me muero cada rato supongo que eso es para considerarse ¿no? y ya mejor me callo porque si no me inserto yo solito ok vamos a comenzar aquí 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 también lo que me gustó de este caludo es que por fin por fin aparecen los pies ya era hora de que les pusieran los malditos pies que tan difíciles era poner unos pies ahí 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 atrás de mí atrás de mí ay ay casi me caigo ¿dónde está? ¿dónde está? ¡oh! como odio eso los dejo en rojito miren miren ¡oh! miren siempre tengo asistencias de ese tipo de asistencias los odio bueno en fin ahora ya estoy a la mitad para el overdrive para mostrarles cómo es el asunto no hay enemigos no se presentan enemigos corre, corre, corre y ¡ah! no, 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 no ¡ah! ¡conche su madre! justo en ese momento tenías que aparecer ¿no es así? ¡ah! bueno voy por ti voy por ti vamos, vamos, vamos corre, 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 corre que nadie te alcance corre, 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 corre ¡ah! no hay nadie por si acaso dale, dale, dale eso vamos, vamos ¿quién más quiere? ¿quién más quiere? plomo ah, ya nadie bueno un detalle que creo que no he mencionado es de que ahora se puede nadar y se puede disparar bajo el agua ¡oh, oh, oh, sí! ¡oh! y miren, miren nuestro primer candidato ¡oh, sí! gracias por el ejemplo amigo ¡oh, oh, rayos! hay uno aquí arriba ¡oh, oh, sí! ¡qué salvada! ¡qué salvada! oh, miren ya tengo disponible Overdrive vamos a mostrarles cómo es que cómo es que funciona y... ¡oh! es bastante útil como dije te da un impulso momentáneo muy bueno ¡oh! mi cara me dio una cara voy por la venganza sí, 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 sí ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? ahí en la ventana no en allí esa especialización es bastante útil y molesta a la vez porque te muestra dónde están los enemigos aquellos campers ya se jodieron con esos que tengan la especialización ¡oh, sí! ¡muérete! ya se jodieron con los que tengan esa especialización porque ya los podrán encontrar donde quiera que estén me gustó también es útil ese aquí hay uno no, 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 no vamos ¡more! ¡asistencia! ¡ah! jaladas como puede ser corre, corre también otro detalle es de que ya se puede caminar por ¡ay, güey! que así me caigo se puede correr por las paredes ¡ah! me mató la caída sí me mató la caída no, no, no puede ser se lo contaron y me mató la caída ¡qué pendejadas! ¡oh, genial! gracias por aparecer ahí hay otro ¡more, more! ¡oh, rayos! no pude vamos espera recarga, recarga ¡no! ¡ah! ¡qué pendejo! ¡jajajaja! ¡qué pendejadas! esa granada me quería mucho por eso se regresó conmigo vamos por ti vamos, vamos ¡ay! se quedó ahí el marica nada, bueno vamos dos, dos ahorita voy voy a darle voy a empinarlo y darle su chorizo vamos, vamos cuidado ahí hay uno ven tú encárgate voy por acá ¡oh, ahí hay otro! ¡oh, sí! desde lejos desde lejos ¡ah! no le di bueno vamos a nadar otra vez al agua, pato hay uno arriba estoy bien gordo no me atoro me atoro ok aquí hay uno hay un enemigo aquí ¿o no? ¡no! sí, hay un enemigo ¿qué pedo? ¿dónde está? ¡ah! no mames estaba bien perdido aquí hay uno no, no, no no hay nadie por acá no, no hay nadie ya vi ah, sí ya te vi ya te vi ay, güey ay, güey quítate pared corran, corran vienen por acá vienen por acá vamos por la ventana ¿dónde está? ¡no! muérete no me vio no me vio ah, no ya la mataron están por acá ya vamos a rodearlos no viene nadie ¡ah! ¡qué pedo! ¿qué arma es esa? creo que es una escopeta eso ah, no mames creo que sí es una escopeta a maldita porquería vamos, vamos ah, mira ahí hay uno qué pidejo ¿cómo no? ahí está amor de peor vamos, vamos ya granada por si acaso ay, güey ¡ah! sí me dio no mames qué mamadas me electrocutó ah, no es por acá no, no no, no vamos a pasar vamos a pasar rápido no hay nadie no mames se atoró se atoró al deslizarse qué pendejadas no voy mal 11-9 ok como dije no soy la gran cosa pero pues tampoco al menos estoy ayudando al equipo ¿no? ya van 12-9 sí vamos, vamos, vamos 13 oh, sí de nuevo vamos, vamos no hay nadie por acá no, esta vez no me dejaré sorprender toma ya oh, sí genial oh, jódete vamos ok ¿quién por acá? no, no, no parece no parece que haya nadie otra vez el de la escopeta no mames qué pedo ah, no mames me mató con la mirada este cabrón me mató con la mirada no quizá estoy ciego pero creo que no vi qué disparada ok vamos, vamos vamos bien vamos 63-54 vamos bien oh, sí aquí hay otro oh, sí 64 tómala por arriba por arriba por arriba ah bueno, me llevé a uno me llevé a uno mínimo, mínimo vamos, vamos, vamos toma y ah, mames hay uno en la cascada no lo vi qué pendejo bueno, ya voy por él voy por él vamos, vamos por dónde vamos granada por si acaso en la ventana hay uno no, no, no se me peló ese cabrón no, no, no no, no te me pelas no te me pelas no te me pelas no te me pelas eso y aquí me disparaba alguien, me disparaba alguien de atrás pero hasta arriba atrás no, ya lo mataron me salvaron muere y ya me descubrieron hasta atrás no, mames lo que ignoro también es de que si cuando los descubren les aparece a sus compañeros o nada más a la persona que lo descubrió es un detalle bastante que me intriga por el momento hice que se cayera no, mames por una muerte no hice la última qué pendejada pero bueno esto fue una partida ya se alargó mucho el video yo creo que hasta aquí la detenemos y bueno usted por ahora las partidas que he jugado me ha gustado el Black Ops ya cada quien tendrá su opinión ¿no? pero bueno en fin así que oh, quedé en primer lugar qué genial sí oh sí oh sí jajaja bueno, en fin mucha emoción bueno entonces por este video ha sido todo les agradezco que lo hayan visto y bueno repito si quieren y si gustan agregarme pues pueden enviarme un mensaje a través de de Xbox mi Gamertag es WhiteHunter107 eh podemos jugar Call of Duty Advance Warfare Advance sí lo dije bien ah de Advelo podemos jugar actualmente a la beta en Gears of War Halo no sé son los juegos que más que más juego o Grand Theft Auto también lo juego de repente y bueno para aquellos que tienen Xbox 360 este fin de semana voy a pasar el fin de semana en la Xbox 360 por si acaso quieren quieren jugar unas partidas de Halo de Gears de Black Ops 2 y bueno los invito a que me manden el mensaje si gustan hacerlo y bueno por ahora es todo muchas gracias por verme noobies hasta la próxima chao nos vemos